La 1310, la radio de Matamoros Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Guadalupe Sánchez Aguilar Comandante del Cuerpo de Bomberos de San Fernando de Tamaulipas En estos momentos nos encontramos en la Hidriega Punto conocido en la Hidriega del municipio de San Fernando Tenemos ahorita la colecta anual del Departamento de Bomberos Esto se hace en todo el estado Le agradeceríamos a la gente su valioso apoyo Para con lo recaudado comprar más material Para dar un mejor servicio a la ciudadanía La recomendación de siempre va a que se abriguen bien Que las personas que van a poner una nafria en su casita Dejen ventilación para que no se acumule el monóxido de carbono en la habitación Y no vaya a ser peligroso para la salud de las personas La radio de Matamoros